Marcos 12 del 35 al 37. Dios es Dios. Y lo primero que vemos es David. La figura de David para nosotros es fuerte. Recibe la confianza de Dios, nos muestra con su vida que Dios no elige por apariencias, sino por el corazón. Pero también en la vida de David vemos que la misericordia de Dios es gigante, ya que de ser el gran elegido pasa a ser un gran pecador. Porque mata a su fiel soldado para quedarse con su mujer. Aquí te das cuenta que el seguimiento y la elección que hace Dios no es matemático, ni mucho menos lógico. Pero sin embargo vemos que quien se arrepiente de corazón puede lograrlo todo, ya que Dios perdona todo corazón arrepentido. Y hay un segundo eje, hijo de Dios. Es la mayor grandeza que podemos tener vos y yo. Sabernos que para Dios somos importantes, más allá de nuestras fallas y también más allá de nuestros errores. Lo que nos manifiesta Jesús es que podemos lograr grandes cosas. Él te tiene en su mente desde siempre. Y vos tenés que jugártela más cada día. Porque lo que Dios te dio es único y es la vida. Por último, corazón manso. Es la mansedumbre lo que debemos aprender a trabajar. Saber que estamos en las manos de Dios y es la mano de Dios la que nos guía. Saber que necesitamos siempre de Dios, ya que es postrarnos con nuestra nada para hacer todo en Él. Por eso hoy le decimos, tomadlo vos y dadme en cambio lo que sabéis que me va a ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Que tengas un hermoso día hoy a seguir luchando por la vida y a seguir trabajando por tu historia de vida. Porque Dios te ha regalado lo más hermoso, la vida. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate.